Que malos que son, coño, no dan una Muy bien chavales, Caramelo y estamos en Reimusisi Amigos, una persona que acaba de decir hoy ¿Por qué estamos jugando este mapa? Odio este mapa, digo, chicos, ¿por qué estamos jugando mapas de casuales? Digo, chicos, digo, pues pone el filtro de mapas Digo, pone un solo mapa en el ranked Dice, ay, es verdad, se ha movido Claro, es que la gente es raruna Madre mía, pues vamos a ver, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un spanky Sí, el caso es, ¿dónde? No me ha dado tiempo ya, tú corre, corre ¡Córrele, córrele! Esto está cerrado, bien, está abierto ¿Dónde hacemos spanky? Aquí ha sido un spankyling No recuerdo el record de MP5 No debería tener mucho buen meter ¿Está grabando, sí? Es que me va a pasar tiempo en los juegos, ¿eh, tío? ¿Dónde se me ponen mis mijoles? ¿Qué podemos hacer por aquí? ¡Soy una astrutua! Tengo que estar muy por la labor, ¿eh? A ver, la han matado de arriba Esta ha sido a Zofía, sí Bueno, Valkyria, ¿qué pasa? ¿A tu rollo, eh? ¿Se le pone a muerte, perfecto? ¡Eres tú! ¡Qué susto me has pegado, tío! Sí, ve la Valkyria La acabo de ver ¿One more? ¿Dumpsters? Estoy de aquí atrás, ¿eh? Buenísima Buenísima ¡Nada, tremendo! ¡Dúa ayuda! ¿Quién no se ha hecho? Vale, se ha hecho el DEU-X Tiene dos kills Increíble Bueno, ¿a bocajar o no? ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Vale, vamos a hacer otro spunking Ya que ese, pues, no ha salido nadie por ahí Va a salir desde el otro lado Vale, vamos a hacer el spunking desde el otro lado Pues vamos a meter el chalequiño Take armor You can revive De hecho, que, bueno, que cojan armadura Que pueden revivirse, ¿vale? O sea, un deladito, ¿no? Ya que lo he dicho La MMR aquí no sé ni cómo está Pero es bastante pochete Vale, vamos a ir hacia arriba directamente, ¿vale? A ver si podemos hacer ese spunking ahí Bien fresco Bien, bien, bien rico No lo coge nadie De hecho, han cogido Otra persona y yo ¿Vale? ¡A izquierda o derecha! Ponemos así Y hacemos flip para el otro lado ¿Vale? ¿Me ha visto? Muchísimamente Tirito Para que aprenda Qué susto me ha dado Vale, no se me tiene nada de llevar Tío, ya Coño, como ha muerto la gente Van a cerrar esto, vale Se hubieran puesto mis chalecos Se hubieran salvado Ah, que tienen también cerrado esto Claro, ya Ah, que me han dado Ah, que claro Que es la otra bomba No me he dado cuenta, tío Hay cuatro más Pensaba que eran dos Corner left, ok Left side Yeah, yeah, yeah Left, left, left Yeah No me ha engañado, gente Pensaba que solo quedaban dos Digo, vale Me cargo a este, me cargo a otro Y ya está Pero no me he confundido No me ha engañado, gente No Se me ha dado la cabeza por completo, tío Pensaba que solamente eran dos Y cuando he dicho Digo, hostia, que hay otra más Digo, no, hombre, no No, hombre, no Qué barbaridad A ver, estamos cuatro Igualmente cuatro Cuatro para cinco Hemos quedado cuatro, cuatro Dos, cuatro Nos han pegado ahí No, dos, cuatro no Me he cargado yo a uno, dos, tres Claro, no me he dado cuenta, tío Ay, qué barbaridad Claro, han cerrado todo entre bombas Pues pase lo que pasa Yo no puedo estar atento a todo Tampoco le han reforzado nada Como habéis visto Lo que hemos reforzado Ha sido nosotros y poco más No tenían chalecos pillados Lo único que tenía chaleco Por suerte ha sido El panita Slastus ¿Vale? Que era esa valquiria De esta ronda Gracias a eso Pues hemos podido Intentar algo ahí Pero bueno No, pues si es posible Voy a decirlo Que Yo, guys Take my armor Take Jodidos, tío Voy a hacer igual que antes En este caso voy a hacer Es que, claro Encima han venido por el lado contrario Bueno Lo he hecho igual que antes Estoy reforzando yo solo Hay una persona más reforzando Pero nada De diez refuerzos He puesto yo dos Y hay uno más que han puesto Ya está No hay más No hay siete refuerzos No están reforzando ni el trato Vale Pues así vamos a ganar poco Vale Ah, pero ahora sí Ya la han cogido Así que está cogido Así que está cogido Vale Es que claro No está reforzando nadie Vamos a quedarnos en punto ¿Vale? Vamos a quedarnos en punto Vamos a salvar esto Por los niños Y las niñas Del mundo Vamos allá Y esto también Vamos a hacer un bunker De cuidado Justo por ahí Vale Vale Ese es un bug ya abriendo Me vino que habrá sido La de escaleras Es que esta puerta La tienen ahí Como si no estuviera Vamos a ir a un sitio A ver Pink one Careful 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 striker Vale Aquí aguantamos Aquí Aquí Nice Buble Me he ido a la este Cambiando cargador Vamos a aguantar Que si muero yo Muere Dios Mi nota que es fuera Está fuera No puede pasar No puede No puede No puede Solo está vivo Uno de los atacantes No me voy a acabar Pero Pero Ah vale Se la he comido Vale 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 Bien Lo he dicho Hay que hacer esto Para nosotros mismos Hay que hacer esto Para nosotros mismos Porque si no Esto está complicado Vale En ataque Pues buena pregunta Que te llevas en ataque Hay un montaña Aquí siempre viene De locos Vale Pues Bien una cosita gente En la descripción de esto Un momento De menos Nah Para reducir Es que Dijeron hace un tiempo largo Que el freno a boca Metía más cadencia Sentido no tiene ninguno Pero como hacen cambios Y tal Y no lo dicen O hacen cambios Y cambian otras cosas sin querer Como puede ser en este caso Pues a saber la verdad Pero bueno Lo he dicho Y ven a arriesgarme Siguiente que anda ahí Para aquella posición de Zofía Y le he dicho Digo Para que arriesgarme En este aspecto ¿Sabes? Para que Definitivamente depende de nosotros La victoria del equipo Y es muy claro Como estáis viendo No son casuales ¿Vale? Son un ranked Pero bueno Igualmente son un ranked Para mi son como Ranked pero sin rango Pero en este caso El MMR está por los suelos Porque como habéis visto Llevo años y años Sin jugar como tal Bueno si lo habéis visto No porque esto es de otro vídeo Vale Tenta chanca Me da un poquito igual Bueno a ver Me da un poquito igual Entre comillas Igualmente me ha pegado En el piececito Disparándome ¿A dónde? ¿Sabes? Ay que tengo peine Pensaba que era humo Tío ¿Can you put behind me? Go with me Go with me Go 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 with me Go 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 Fast Vamos a poner Aquí Madre mía Estos han moved Estos han muertos Don't move ¿Por qué don't move? Stay behind me Me hace un welcome Por aquí ¿Para qué te caes? ¿Para ping one? He hecho lo mejor que podía hacer Lo siento Lo he hecho lo mejor que podía hacer Más que el papel Me voy a tirar el juego No ya puedo hacer nada A ver es que tenemos Unos compañeros de equipo Que son una basura Lo siento A ver ¿Quién ha sido? El... No lo sé Qué pena Qué pena Es que está complicada esta partida Es absolutamente la cabeza pensante Aquí se ha metido todo Los otros me han pensado Tal Luego tenemos allí al sentry Tirado en el suelo Digo ¿Este qué hace? No me quiere arreglar A querer matarlo Porque un puto tiro random Me mata Y efectivamente Luego he visto Digo el chachanka Me va a joder por el fuego Hay que moverse de aquí ya He intentado meterme así en la esquina De repente Obviamente la cabrera estaba ahí Y me ha dado la vuelta Pues me he muerto Vale ¿Se podrá remontar esto? Es que es imposible ¿Ese ha regresado? No Estamos... Claro Encima 4 para 5 Claro Luego todos los demás En lugar de cubrir posiciones Se han puesto a correr por correr Por todos lados Pues claro En vez de asegurar el sitio Nada Todos muriendo Porque sí Digo Madre mía Qué puto desastre Qué barbaridad La verdad No sé ni qué decir Ay Si hubiera tenido Luz Claro También me he confundido De sitio De plantas ¿Es punky? ¿Lon ping 1? ¿Qué es el vieja? Tengo que regresar detrás Vale Vale Lo aspiramos de aquí, amigo Tengo que tocar Vale Podemos justamente aquí ¿Dónde estoy? ¡Ay! Me tiene que haber cogido el humo, tío Vale Fuera Vale Esto me lo puedo cargar Tranquilamente ¡Corre! ¡Corre! Vale Es que barbaridad A ver Lo bueno es que han tirado mucho ¿Veis? ¿Uno más? ¿Veis? Last one ping 1 Go 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 I can plant guys I need your cover I'm planting Cover stairs Que hay Cover stairs Vale Tiene cámara Obviamente Un punto por eso Ha hecho eso Vale I'm coming Nice Bien hecho Bien hecho Bleach Muy bien, tío Muy bien hecho, eh La verdad Me han tirado a mí Hasta, bueno Hasta aquí Que os digo, vale Digo, el smoke Digo, me da tiempo de sobra Digo, ¿sabes qué pasa? También tenía pensado El saltar Y que justo estuviera ahí Tras de la ventana Como era mi intención Pero se ha movido rápido Y estaba por ahí Vale Estamos ganando 4 para 5 Esto es una locura, ¿eh, gente? Me recuerda a mis años mozos Hace mucho tiempo en R6 Que ocurría bastante esto En la partida, tío Quedarnos uno menos Y tal Y, en fin Tienen que sacarnos aquí el vergote Vale, mismo sitio Que pesadilla el Capcan También te digo una cosa Ah, no, el Capcan no El Tachanca No, no No tiene Tachanca El Tachanca, perfecto, tú El pulso sí que nos va a joder bastante, ¿vale? Perfecto Esa la buena Ahora sí el humo El pulso va a estar por debajo Pero bueno Si está por debajo Vamos a intentar movernos Todo lo que podamos Ahí está Cero Spunkies ¿Eh? ¿Qué full Spunkies? Me han mirado si quiere, ¿eh? Mira para allá Medrugo Venga, adelante amigo Dale Ya Es el único que literalmente ha mirado el C4 No hay más, tío Ya ese puede estar comiendo toda Ya, tío Ya me contras Qué desastre de equipo Son puramente vergas, ¿eh? Son puramente vergotas Es una locura, tío Es una locura O sea, estaba ahí arriba Subió el tío A saber cuándo Pero ya va un ratazo Laiana no se ha percatado en ningún momento Esta ha sido una puta barbaridad, tío Qué barbaridad No quiero jugar con otra cosa Que no sea un escudo Lo siento mucho Qué barbaridad Por esto, gente Intenta convencer a mi novia De que me diera su cuenta Que bueno, que a su vez es una cuenta mía Que yo le di en su momento Si la di nivel 60 Ya la tiene por nivel 135, ¿vale? Literalmente ha jugado muchísimas partidas Muchas más que yo En este tiempo que la tiene Del palo La primera vez que jugó La primera vez que jugó rank Jugó 400 partidas Solo te digo que Ha jugado más partidas Que yo en todo el año pasado ¿Vale? O sea, en una sola temporada Jugó más partidas que yo en todo un año He intentado decirle que Bueno, he intentado no Se lo he dicho Estaba ya casi, casi Pero bueno Que me diera la cuenta Para hacer un de cobre a diamante O de cobre a champion ¿Vale? Porque la MRR ya tiene por los suelos Está estancada en cobre Ahora mismo está en cobre 2 En fin, a ver Tener en cuenta que lleva 3 temporadas jugando No lleva mucho tiempo Y además sin estar acostumbrada a shooters ¿Vale? Vale, vamos a meter a nosotros por aquí Vamos bajando Meto humo por aquí Meto acá y planto 100% Este, este, ese es el de la derecha Es el de la derecha Es aquí, ¿verdad? Sí Vale, no podemos plantar aquí Vale Tengo unos sedax Ahora sí, perfecto Claro, es que la gente Que tiene que estar cubriendo Que han sido los dos que se han metido No cubría Al menos el bleach Tiene que abramar un poquito Y no quedarse ahí En la llana Pues, pues En fin, como si no hubiera estado La verdad Tú y yo Ha sido entrar Y procede a morirse Muy bien Qué barbaridad Está abierto arriba Vale, viene de aquí Tengo que meterme rápido ¿Vale? No está ni reforzado esto Tú Aliena se me va a caer a la espalda Nada más No voy a cagar, mira, tío Es una locura, que barbaridad, tío ¡No! ¡La puerta! ¡Me voy a cagar en todo! ¡Qué malos que son, coño! No dan una ¡Qué barbaridad, tío! Y luego, fíjate Yo no he llegado hasta la puerta de todo ¡Qué barbaridad, tío! ¡Vaya fucking inútiles, eh! ¡Qué barbaridad, tío! Pero nada, me tengo que comer otras horas Una horita, hora y media, tú en otra partida de mierda, tío Porque les dan las ganas el puto sistema este ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!